Mientras brillan las estrellas No te dejaré de amar Si escucharas mi lamento Si me vieras volverías Te he pagado un alto precio Por el mal que yo te hacía Soy culpable ya ¡Arriba! 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 ¡Y todo de escuadra! ¡Clasificado! Imagíname sin ti Regresarás a mí Pero bueno chicos Dobla, dobla, para el otro lado ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Que nos vamos a matar al hombre! ¡Dobla bien! Pero bueno No me da la señal que no Por favor Imagíname ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡A la casa, miño! ¡Mi señor! ¡Para el otro lado! Que a mi lado soy culpable ya lo sé y estoy arrepentido Imagíname sin ti y regresarás a mí Sabes que sin tu amor nada soy que no podré sobrevivir Imagíname sin ti cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí regresa por favor Imagíname sin ti ¡Gracias!